cada uno de nosotros tiene deseos nuestra propia lista de sueños y anhelos puede que la creación tenga su propio plan para nosotros pero no podemos deshacernos de nuestros deseos con tanta facilidad puede que sean extravagantes o mundanos ambiciosos o triviales puede que sean inconvenientes podrían ser demasiado personales para compartir pero son nuestros y para nosotros son reales son preciados son urgentes y profundamente significativos aquí hay una inusual ofrenda de sad guru un místico que encarna la sabiduría y la claridad de una profunda realización es una ofrenda que nos permite a cada uno de nosotros convertirnos en nuestro propio alquimista que nos empodera para transformar deseos largamente añorados a la realidad sad guru ofrece esto con la intención de que una vez se cumplan estos deseos nos enfocaremos en el objetivo más elevado de nuestro bienestar último chit shakti meditación para la paz chit shakti be the maker of your own destiny chit shakti sé el creador de tu propio destino como humanos todo lo que hemos creado es sólo una manifestación de nuestras mentes así que la parte más importante de crear lo que quieres es manifestar lo primero dentro del plano mental lo que está poderosamente establecido en el plano mental está destinado a encontrar manifestación en la realidad las meditaciones de chit shakti son herramientas para crear lo que deseas en el plano mental y a su vez en la realidad una manera de crear y manifestar lo que realmente te importa en tu vida que conozcas el poder de ser el maestro de tu propio destino que conozcas el poder de ser el maestro de tu propio destino que conozcas el poder de ser el maestro de tu propio destino que conozcas el poder de ser el maestro de tu propio destino coloco tus manos sobre tus muslos mirando hacia arriba de manera relajada close your eyes, sit comfortably, take a deep breath and as you exhale, relax into it cierra tus ojos, siéntate comodamente, respira profundamente y al exhalar, relájate en la exhalación de nuevo respira profundamente de nuevo respira profundamente y al exhalar, relájate aún más en ella de nuevo respira profundamente y al exhalar, relájate aún más en ella take one more deep breath this time, the relaxation should be total respira profundamente una vez más esta vez la relajación debe ser total now, tense your feet your feet alone tense 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 relax ahora tensa tus pies solo tus pies tensa 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 relaja now tense your cough muscles cough muscles only above your ankle below the knee tense 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 relax ahora tensa los músculos de tus pantorrillas solo las pantorrillas sobre el tobillo debajo de la rodilla tensa 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 relaja now tense your thigh muscles tense 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 relax ahora tensa los músculos de tus muslos tensa 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 relaja tense your hip and stomach muscles tense 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 relax tense now tense the muscles on your chest shoulders on your back tense 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 hold the tension relax relax ahora tensa los músculos de tu pecho hombros y tu espalda tensa 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 aguanta la tensión relaja tense both your arms tense tense make a fist and create tension tense 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 ambos brazos tense 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 your neck muscles tense 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 relax tensa los músculos de tu cuello tensa 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 relaja tense the muscles on your face and the back of your head make a face and create tension tense 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 relax tensa los músculos de tu cara y la parte posterior de tu cabeza haz una cara y crea tensión tensa tensa relaja take a deep breath and as you exhale relax respira profundamente y al exhalar relájate feel relaxation spreading right through your body from the top of your head down to your toes siente la relajación extendiéndose por todo tu cuerpo desde la parte superior de tu cabeza hasta los dedos de tus pies righa paris righa paris sanipari righa paris sanipasad righa paris sanipari righa paris righa paris sanipari righa paris sanipasad Mueve tu atención a la parte superior de tu cabeza. Mueve tu atención a la parte superior de tu cabeza. Muévela a tu frente, base de la garganta, centro de tu pecho, abajo a tu estómago, hasta la base de tu barriga, a tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Muévela hacia arriba, pies, tobillos, pantorrillas, muslos, base de tu barriga, arriba, más arriba, hasta tu pecho, a tu garganta, cara, frente, parte superior de la cabeza, frente, base de la garganta, centro de tu pecho, abajo a tu estómago, hasta la base de tu barriga, a tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Muévela hacia arriba, pies, tobillos, pantorrillas, muslos, base de tu barriga, arriba, más arriba, hacia tu pecho, hacia tu pecho, a tu garganta, cara, frente, parte superior de la cabeza, frente, base de la garganta, centro de tu pecho, abajo a tu estómago, a la base de tu barriga, hacia tu barriga, a tus muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies, dedos de los pies. Muévela hacia arriba, pies, tobillos, pantorrillas, muslos, base de tu barriga, base de tu barriga, arriba, más arriba, hasta tu pecho, a tu garganta, cara, frente, parte superior de la cabeza. Visualízate, sentado de piernas cruzadas, a las orillas de un lago tranquilo, ve la superficie quieta de las aguas. Ve la superficie quieta de las aguas. Niebla sutil flotando sobre ella. Es fresco y prístino. Solo contempla la superficie de esta agua prístina y quieta. Mientras contemplas a este lago perfectamente quieto, tu mente comienza a sentarse en la quietud y y la frescura del más allá. Y la frescura del más allá. En la quietud y la frescura del más allá. Permite que el lago quieto se refleje en el espejo de tu mente. Permite que el lago quieto se refleje en el espejo de tu mente. Tu mente se convierte en la encarnación de la absoluta quietud del más allá. Y la frescura del más allá. La frescura del más allá. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video